¡Mómela! ¡Dale! ¡Salud! ¡Pero así crucen sus manos! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Dele, dele! ¡Es un video! ¡Dele! ¡Chot, chot, 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 chot! ¡Eso! 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 ¡Pámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí! ¡Hoy sí la vela! ¡Hoy sí! ¡Déle a Chapín que lo esperen! ¡Ahí sí! ¡Manda a Chapín! ¡Espérenlo! ¡Déle porque llevó a su... ¡Ay Dios! ¡Sobre Dios!